FD Televisión, marcando la diferencia. Buenas tardes, que el eterno te continúe bendiciendo. Desde acá, desde FD Televisión Internacional, estamos en Tiempo con Dios. En cualquier lugar donde te encuentres en esta hora, en esta fecha, pues te invitamos a dedicar este tiempo con Dios. Tal vez sea el tiempo más importante de tu vida. Tal vez sea el tiempo que Dios ha preparado para darle un giro de 360 grados y un rumbo. Recuerda que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Saludamos desde ya, saludamos a Jairo Rodríguez, ruego oración por un milagro financiero y por mis finanzas. Saludamos a José de Salvador, ore para que Dios manifieste su gloria, para que mis padres vean la grandeza de Dios. Bendiciones desde Colombia. Pastor, rogamos oración, ruego oración por nuevas fuerzas y más llenura del Espíritu Santo. Estamos en Tiempo con Dios. No te apartes de sintonía, queremos compartir una palabra. No lo que dice el hombre, es lo que dice Dios acerca de ti. Porque hay gente, hay gente que está doctrinando y está diciendo cosas y está de alguna manera falsificando cosas. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo estoy seguro, Josué, como dice la palabra, envió su palabra, lo sanó y lo libró de su ruina. Hoy es el día en que Dios va a enviar su palabra al Espíritu, no solo de Josué, sino de muchos que se conectan a esta hora y van a recibir la respuesta adecuada de Dios para su vida. Porque Dios, como dice la canción, Dios siempre llega a tiempo. Te invitamos pues a que compartas este programa, a que te comuniques. Vamos a estar orando pues por las peticiones que están llegando. Oramos por los padres de Josué. Padre, en el nombre de Jesús, mira Dios mío, en la petición de este hombre, Dios que vea a sus padres, que vean sus padres tu necesidad. Que ve, Señor, la necesidad de llenura en la casa. En el nombre de Jesús, enviamos la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tome ese hogar. En el nombre de Jesús, los padres y las madres sean tocadas por Él y sean guiadas por su presencia, sean guiadas por su palabra. Oramos también por Jairo en esta hora que se conecta desde Colombia. Donde tú estés allí en lo internacional, en cualquier país del mundo, que llegue la señal de FD Televisión. Te invitamos, no dejes de enviar tu mensaje. Queremos orar por ti. Yo creo en los milagros. Yo creo en el Dios de los milagros. Así que ora en fe. La fe es la capacidad del hombre de obedecer lo que Dios dice y ver su gloria, ver su forma. Porque Dios actúa de maneras diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados, pero de maneras poderosas. Y yo creo que el poder de Dios viene sobre la vida de Jairo, de Colombia. Saludamos a Jairo, enviamos la palabra de Dios, de parte de Dios. Nos unimos en el poder del acuerdo, donde están dos o tres reunidos, congregados, hablando su nombre. Él ha prometido estar en medio de ellos. Pues enviamos la palabra, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Toma la vida de este hombre. Toma la vida, Señor, de su familia. Toma la vida de sus finanzas. Ahora, Dios mío, reaviva, Dios mío, esos negocios. Trae, Dios mío, conexiones nuevas. Trae ideas renovadoras. Trae, Dios mío, prosperidad. Trae, Señor, milagro financiero. Milagro en su vida integral. El Señor me trae algo de salud, Jairo. Ahora enviamos palabra de sanidad sobre tu vida. No solamente tus finanzas, me dice el Señor, sino tu cuerpo. En el nombre de Jesús seas sano. En el nombre de Jesús declaramos pues la bendición de Dios sobre estos varones, sobre todo aquel que se conecta. Una palabra en Segunda de Reyes. Usted que está allí, quiero hablarle de lo que dice la palabra de Dios. Lo que nos dice la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, dice. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Clamó a Eliseo, el profeta. Eliseo representa la presencia de Dios. Ush, aleluya. Eliseo representa la búsqueda de Dios. Por cuánto tiempo has estado buscando en otros lugares. Pero Dios te dice, ey, este es el momento de buscar la presencia de Dios. La palabra de Dios. El profeta, Eliseo, diciendo. Tu siervo, mi marido ha muerto, decía esta mujer. Ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo. Sabías tú que no solamente los hijos son los biológicos. La palabra de Dios dice que en el principio era el verbo. En el principio era la palabra. Por él todo fue hecho. Ese verbo se hizo carne. Es decir, Dios envió a su hijo. Su hijo, hay un hijo que Dios ha puesto en tu mente y en tu corazón. Que quizás está en peligro de hacer arrebatado de tu mano. Eso Dios te lo dio. Dios te dio a tus hijos. Dios te dio a tu empresa. Dios te dio a tu familia. Dios te dio a tu casa. Dios te dio a tus sueños. En esta hora, tus hijos están en peligro. Puedes sentir. Puedes sentir que tus hijos, el diablo los quiere arrebatar. Puedes sentir que la circunstancia lo quiere arrebatar. Josué que está conectado. Quizás puedas sentir que la deuda quiere arrebatar la paz. Quiere arrebatar lo que ha construido. Los hijos, la palabra, lo que ha declarado, lo que ha sentido tu corazón. Ha tenido tu mente, ha declarado tu boca. Quizás viene, mire la circunstancia. Dios nos dijo que vendrían, que vendrían dificultades. El Señor dijo que estarían allí con nosotros, dándonos la salida para ver su gloria. Sus hijos iban a ser arrebatados y tomados por siervos. Este es una noche, un momento para orarle a tus hijos. Y repito, no solamente son los hijos biológicos. Son los hijos que Dios te ha dado en proyectos. Son los hijos que Dios te ha dado en el corazón. Son los hijos que Dios ha dado en esas ideas. En esa empresa, en ese proyecto que has levantado con tanto esfuerzo. Que ha sido producto de ti. Que ha vaciado tu alma en eso. Aleluya. Tu hijo está en peligro. Pero mira, mira lo que dice el versículo 2. Me impacta lo que dice Eliseo. Que representa la palabra de Dios. La presencia de Dios. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? ¿Sabes por qué? Porque el Señor siempre estará allí. Esperando una disposición tuya. A declamarle a Él. ¿Cuántas veces no has escuchado que Dios sana? ¿Cuántas veces no has escuchado que Dios restaura? Que Dios transforma. Que Dios hace milagros. Pero no has tenido la suficiente fe para creerle. Este es el día de creerle. Saludamos a nuestro amado Pastor Marco. Conectado desde Estados Unidos. Marco Villavicencio. Estamos aquí conectados también. El Espíritu. Le saludamos allá en Estados Unidos. Saludos a todos. Dice toda la familia. Dice Carmita Paredes Suárez. Pido oración por mi familia. Y todas las necesidades. Trae al altar a tus hijos. Esa necesidad son tus hijos. Es lo que has soñado en tu corazón. Es la necesidad que tenía esta mujer. Ey, mis sueños se los va a llevar un acreedor. Alguien que no pertenece a mi casa. Alguien que no pertenece a mis planes. Alguien que no pertenece a mi gozo. A mi bendición. Quiere quitarme lo que es mío. Mira lo que dice Eliseo. Me impacta esto. ¿Qué haré yo? Declarame que tienes en tu casa. Esta palabra es para alguien en esta hora. ¿Qué tienes en tu casa? Aleluya. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu alrededor? Porque tal vez está prestando atención. A león rugiente que está afuera. Tal vez está prestando más atención. A la nube que quiere arropar tu casa. Tu familia. Pero el Señor te dice en esta hora. Ey, es necesario que te pongas a pensar. Que pongas a observar. A detallar. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Empieza a revisar. Hay algo que Dios ha puesto en tu casa. Que será una botella de aceite. Dice la escritura. Que ella le dijo. Tu sierva ninguna cosa tiene. Mira la programación que tenía esta mujer. ¿Cuánto no será la de muchos así? Le dice. Ninguna cosa tiene. No tengo nada. Porque estoy viendo más lo de afuera. Que lo que tengo dentro. Es tanto así que no tengo nada. Mira presencia de Dios. Dios mío. No tengo nada. No tengo absolutamente nada que darte. No tengo nada con que trabajar. No tengo una sola idea. No tengo una sola fuerza. No tengo un solo camino. No tengo nada. Dijo esta mujer. Pero era algo que estaba programado en ella. Era quizás la circunstancia que no le hacía ver. Que dentro de sí. El Señor dice. Clama a mí. Clama a mí. Y yo te responderé. Y te mostraré. Cosas grandes y ocultas. Que tú no te has dado cuenta. Que tú no has visto. Que tú no sabes. Que tú no conoces. Por eso es lo importante. De venir a la presencia de Dios. Por eso es lo importante. De ir al lugar correcto. Por eso es lo importante. De clamar. El clamor no es solamente. Una petición sencilla de oración. El clamor es un gemir. El clamor es una insistencia. El clamor es una constancia. El clamor es un desespero por buscar. Yo te digo una cosa. Dios tiene el suficiente poder para sanarte. Dios tiene el suficiente poder para liberarte. Para liberar tus finanzas. Dice el Pastor Marcos. Y calmita bendiciones. Pastor desde Italia. Desde Italia nos están saludando. Enviamos la palabra a Italia. Estamos conectados a Ecuador. Venezuela. Colombia. Italia. Estados Unidos. Estamos conectados a esta hora. Y no es casualidad. Que tienes en tu casa. Dice el Señor. Que tienes en tu casa. Porque por años. O por tiempos. O por meses. O por los últimos años. Has estado nublado. No viendo que tienes en tu casa. Y resulta que Dios te ha dado cosas. Dios te ha dado valores. Dios te ha dado estrategias. Dios te ha dado recursos. Dios te ha dado un acceso a su presencia. Te decía. Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el dueño de tu sanidad. Dios es el dueño de tu milagro. Pero que debemos hacer nosotros. Clamar. Clamar con desespero. Buscarle. Clamar. Día y noche. A cada insistencia. A cada momento. Dice. Ninguna cosa. Tiene en tu casa. Tu sierva. Sino una vasija de aceite. Ah no. Aló. No es que no tiene nada. Entonces. Hay una vasija de aceite. Y mire. Me llama poderosamente la atención. Que no dijo. Tengo un carro. Tengo. Tengo. No sé. Tengo unos bienes. Tengo aceite. Se puede acabar todo. Pero que nunca se acabe el aceite. Se puede terminar todo. En tu casa. Pero que nunca se acabe. El aceite. Aleluya. El aceite. La presencia de Dios. Ese. Ese recordar del Espíritu Santo. En la madrugada. Que te dice. Yo estoy contigo. Clama a mí. Yo tengo la respuesta. Sé como esa señora. Que. Que se acercó al rey injusto. Y aunque era injusto. Este rey. Le. 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 Concedió justicia. Cuanto más. Nuestro Padre Celestial. Dará al Espíritu Santo. A quienes lo pidan. Y con él. Todas las cosas. Eso dice la Biblia. Yo le creo. Eso dice la palabra de Dios. Y lo he visto. Lo he visto. Lo he visto en mi casa. Lo he visto en mi esposa. Lo he visto en mis hijos. Lo he visto en mis bienes. Lo he visto en toda mi vida. No hay nada más. Maravilloso. Que depender de Dios. Enviamos la palabra. A Italia. Enviamos la palabra. Dice Harold. Harold Narváez. Dice. Pregunta. Cuántos. Cuántos vamos a ver en el trono. Ah. Estas son preguntas de teología. Si creo que la Biblia dice. Que cada uno. Sea. El que esté firme. Mire que no caiga. El que esté firme. Y en la posibilidad que tenga. Ayude a su compañera. Ayude a su hermano. Exhórtele. Y ayúdele con espíritu de mansedumbre. Restáurele. Y lleguemos juntos. A los pies del Señor. Dice. La palabra de Dios. Que tienes en tu casa. Que tienes. Que ha puesto Dios. En tu casa. Hay algo. Hay un aceite. Hay una botellita de aceite. Pues esa botellita. Dios va a usar. Para. Dios va a usar. Para hacer el milagro. Para ver. Lo real de Dios. Para ver su naturaleza. Dios va a usar. Esa pequeña. Vasija de aceite. Que quizás. Que quizás. Lo ves como insignificante. Que en un principio. Ninguna cosa tengo. Nada más tengo allí el aceite. Nada más tengo mis rodillas. Para orar. Nada más tengo. Mi intimidad con Dios. Nada más tengo mi boca. Para aclamar a Dios. Pues eso. Abre tu boca. Abre tu boca. Y clama. Y declara. La bendición. De Dios. Sobre tu vida. Yo creo que. Que hoy se levanta. Alguien tiene que escribir. Posterior. A este programa. Y decir. Pastor. FD Televisión. La palabra de Dios. Llegó a mi vida. Y mi casa. Se ha convertido. En una fuente. De bendición. Porque lo que hoy. Te hace llorar. Mañana. Te va a hacer reír. Dice. Dice el Señor. Al espíritu de alguien. Que tienes en tu casa. No diga que no tienes nada. Dios te ha dado tus manos. Dios te ha dado. Este. Este entendimiento. Dios te ha dado un corazón. Dios te ha dado. Inteligencia. Sabiduría. Para avanzar. Levántate. Levántate. En esta hora. Levántate. Ahora. En el nombre de Jesús. Enviamos oración. Por todo aquel. Que está conectado. A la señal. De FD Televisión. A la señal. Que. Este tiempo. Con Dios. Es Dios. Quien nos habla. A mí primeramente. Que tienes en tu casa. Alguien quiere ver. Cambios en su vida. Que te ha dado Dios. Alguien quiere. Verse. Ocupado. Y produciendo. Viviendo. Y aprendiendo. Y recibiendo. Las bendiciones. Que Dios. Ha diseñado. Para su vida. Que tienes en tu casa. Hay algo. Hay una idea. Que hay. En la mente. Que Dios va a sembrar. En tu corazón. Que no la ha tenido nadie. Que tienes en tu casa. Hay un recurso. Hay un oficio. Que Dios va a usar. Para bendecir tu vida. Y bendecir la vida de otros. Que tienes en tu casa. Porque Dios. Es el Dios. De los milagros. Pero hay algo. Que tú tienes que detonar. Aleluya. Hay algo. Que Dios va a usar. Para detonar. Ese milagro. Dice la escritura. Que esta mujer. Esa sola vacía de aceite. Empezó a. A. Todas las vacías. De los vecinos. Pues si es aceite. Lo que tienes. Aceite vas a usar. Si es una idea. Lo que tienes. Esa idea. Dios va a usar. Si es el amor. En tu corazón. Lo que tienes. Ese amor. Dios va a usar. Para salvar tu milagro. Para salvar a tus hijos. Para salvar tu familia. Si. Si es paciencia. Lo que tienes. Dios va a usar tu paciencia. Si. Si es sabiduría. Lo que tienes. Dios va a usar tu sabiduría. Si. Si es. Eh. El recurso. Materiales. Que tiene. Esos recursos. Dios va a usar. Ahora levántate. Levántate. Hay. Hay una palabra. Que se está enviando a tu vida. Pero. Pero la mujer tuvo que trabajar. La mujer le dijo a sus hijos. Ey. Consíganme todas las vasijas de los vecinos. Me la traen a caja. Ay. Levántate. Levántate en esta hora. Porque estás viendo. Quizás estás viendo. Lo que te agobia. Y no estás viendo lo que tienes en tu casa. Y el Señor te dice. Que tienes en tu casa. Que tienes allí. Porque eso quiero usar. Para bendecirte. Eso quiero usar. Para darte. Manuela Villanueva. Dice. Shalom. Shalom. Amada. Escríbanos desde dónde está conectada. Para saludarle desde acá. Dani Villavicencio. Petición de oración. Nicolás López. Necesito oración. Por mí. Por favor. Dice. Amén. Gloria a Dios. Manuela. Dios te bendiga. Rosario. Valdez. Dice. Dios lo bendiga. Necesito oración. Por mi familia. Desde Ecuador. Dice. Gloria a Dios. Aquí. Vamos a orar. Oremos. Conectados. En el espíritu. Yo sé que hay gente. Conectada. En esta hora. Yo te invito. A que estés allí. A que clamemos. A mí le dice. Si dos se ponen de acuerdo. Y le pidamos al padre. Él va a responder. No somos. Como los que no tienen esperanza. Tenemos un padre amado. Que responde. Padre. Enviamos la palabra. Ahora. Sobre la familia. De Rosario. Valdez. En el nombre de Jesús. Dios mío. Abre los cielos. Abre las cisternas. De los cielos. Y derrama bendición. Hasta que sobreabunde. Derrama tu poder. Y tu gloria. Sobre la familia. No solamente la de ella. Aleluya. No solamente. Sino la familia. De todo aquel. Que está conectado. Dios de la gloria. Ahora. En el nombre de Jesús. Haz milagro. El Señor me dice. Que te diga. Ey. Empieza a revisar. Tus manos. Empieza a revisar. Tu casa. Empieza a revisar. Lo que tienes. Empieza a revisar. Lo que Dios te ha dado. Porque hay algo allí. Que quizás veas. Insignificante. Pero es poderoso. Un corazón. Contricto. Y humillado. No despreciarás. Tú. Oh Dios. Nunca. Todo aquel. Que clama a Dios. Crea que le hay. Aleluya. Dice. Dice Manuel. Ahora por mí. Por favor. Ahora. Por favor. Por David. Salud y libertad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Shalom. Dice. Dani. Petición de oración. Alejandro Ruiz. Dios. Dios lo bendiga. Muy grandemente. Oramos por Alejandro. Padre. En el nombre de Jesús. Mira este hombre. Dios. Y mira el interés. Señor. Así como se acercó. Aquella mujer. Y te decía. Señor. Que aunque tú dijiste. Aún de las migajas. Decía esta mujer. Que caen de la mesa. De sus amos. Allí comen los perrillos. Señor. No importa. Necesitamos de ti. Este. Este hombre. Necesita de ti. Este hombre. Necesita. Este Alejandro Ruiz. Enviamos la palabra de Dios. Que tienes en tu casa. Mujer de Dios. Levántate. Ora por tu familia. Hombre de Dios. Levántate. Ora por tu familia. Ora por tu futuro. Ora por tu estabilidad. Ora por tu gozo. Ora por tu bendición. Este es el tiempo. De decir. Ey. No me voy a quedar. Mis hijos. No se los va a llevar el acreedor. Aló. Mi casa. No se la va a llevar el acreedor. Mi. 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 No se la va a llevar el acreedor. No. Nada de lo que Dios me ha dado. Lo va a quitar el diablo. Sino que me levanto. Y utilizo las armas de nuestra milicia. Que no son carnales. Sino poderosas en Dios. Y me levanto en fe. Y Dios. Hace el milagro. En esta hora. Aleluya. En esta hora. Dice. Dice. Acá. Tani. Tani. Dice. Petición de oración. Alejandro. Amén. Dios. Le bendiga. Manuel. El varón de Dios. Desde Washington. Dice. Amén. Enviamos la palabra. Estamos conectados. En Estados Unidos. En Washington. Estamos conectados. En Colombia. En Venezuela. Acá en Ecuador. Nos unimos en oración. Padre. En el nombre de Jesús. Ahora. Espíritu Santo. Yo te pido. Que derrames una unción. De tu poder. Derrames una unción. Dios mío. Especial. Un aceite. Divino. Aleluya. Mira que el aceite representa la unción del Espíritu Santo. Ahora en el nombre de Jesús. Unción del Espíritu Santo. Sobre tu casa. Unción del Espíritu Santo. Sobre tu vida. Unción de Dios. Ahora. Sobre tu corazón. Dios me muestra un corazón herido. Un corazón golpeado. Hay una herida. Es una mujer. Que está herida. En el corazón. Dios te sana. La unción de Dios te sana. En esta hora. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios. Es clara. Cuando dice. Que tienes en tu casa. En mi casa tengo aceite. Pues ese aceite. Es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios. Hará el milagro que necesitas. En esta hora. Tiempo con Dios. Tiempo de encontrarse. Con la palabra de Dios. Tiempo de encontrarse. Con los milagros de Dios. Esta es la hora Señor. Ahora nos unimos. Por las naciones de América. Nos unimos Señor. Por las naciones del mundo. Padre eterno. En representación. Todo aquel que está conectado. Ore. Por la nación. Donde está la tierra. La tierra misma. Desea la manifestación. De los hijos de Dios. Que se levanten. En fe. Les crean a Dios. Y les diga. Yo no voy a dejar. Que el enemigo. Se lleve. Lo que tú me has dado. Señor. Hay alguien que tiene. Que decir. Amén. Amén. En esta hora. Dice Pastor. Dios me los bendiga. Pido oración. Para pagar mis deudas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Petición de oración. Dice. Oración por mi hijo. Enrique. Siga restaurando. En los caminos de Dios. Y viajes de Chiclayo. A Chancay. Es Perú. Perú se une. También a la conexión. Con Dios. Perú. Suramérica. Mire. Los tiempos. Los políticos. No están sirviendo mucho. Que digamos. Dios siempre ha dicho. Lo mismo. Lo dice hoy. Y lo seguirá diciendo. Allá. A aquel que le quiera prestar atención. A la mentira. Y al engaño. Pero tú y yo. Y enviamos la palabra. A tu familia. Dios me habla de alguien. Que no es cristiano. Pero está conectado. Es uno de los que nos está viendo. En esta hora. Aunque tú sabes muy bien. Dice el Señor. Tú sabes muy bien. Que todo ha fallado. Hasta alrededor. Pero hay un Dios. Que no falla. Hay una unción. Mire. Cuando todo. 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 En tu vida. Crees que ya se acabó. Pues el Señor. Te dice. Que tienes en tu casa. Revisa tu casa. Esta casa. Que soy yo. Dice. Que nosotros somos. Piedra. Del altar de Dios. Que somos. Templo y morada. Del Espíritu Santo. A quien vas a acudir. Dice el Señor. Con esta persona. Que comunica. Por favor comunícate. Porque yo sé que estás allí conectado. Y yo soy esa persona. Que necesito de Dios. Necesitas estar en el lugar correcto. Necesitas orar al Dios correcto. Y necesitas conectarte con la gente correcta. Con los hijos de Dios. Aleluya. Enviamos la palabra de salvación. En esta hora. Sobre este hombre que se comunica. Y que conecta. Con tiempo con Dios. Tiempo con Dios. Que tienes en tu casa. Hay una bendición de Dios. Hay una bendición de Dios. Y la tienes cerca. Y la tienes cerca. Tal vez. La angustia no te ha dejado verla. Te pido que. No decir que te relajes. Pero no te voy a caer a terapia. Te voy a decir. Clama a Dios. Clama. Busca lo correcto. Esta esposa. Porque era una esposa. Era una viuda. Endeudada. No corrió a casa de las amigas. A ver que truco le hacía. No corrió a casa de los empresarios. A ver que. En que la esclavizaban. No corrió la presencia de Dios. Aló. Corrió lo que tiene en su casa. Dice. Amén. Gloria a Dios. Manuela. Dios te bendiga. Desde Washington D.C. Israel Hernández. Por mi salud. Y por mis padres. Y Caterin. Por nuestra salud. Y fortaleza espiritual. Y por. Muchísimo. Ataques espirituales. Que de brujos. Y adoración de la muerte. Ahora en el nombre de Jesús. La Biblia dice. Que el que es de Dios. El maligno. No le toca. Sabes que. Te tengo una noticia. Mayor. Es el que está contigo. Tal vez estás viendo mucho hacia afuera. Pero que tienes en tu casa. En tu casa tienes un corazón. Contricto y humillado. Aunque se levante guerra. Aunque. Aunque venga tribulación. Dice el Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo. Tú habitas al abrigo del Altísimo. Enviamos la palabra. Padre. Ahora en el nombre de Jesús. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Pero en tu nombre. Dios mío. Echamos fuera demonios. Señor. Por tu sangre. Nos marca. Marca la casa. Ahora de Israel. Marca ahora con tu presencia. Con tu aceite. Con tu Espíritu Santo. Tu casa sea llena de la gloria. De Dios. En esta hora. Aleluya. Dice. Manuela. Se goza. Nos gozamos. Amén. De tu amado Pastor Marcos Villavicencio. Dios le bendiga. Amén. En el nombre de Jesús. Israel Hernández. Oramos por. Por. Por tus padres. En el nombre de Jesús. Ahora. Le enviamos la palabra de sanidad. Sanidad. Aleluya. Sanidad sobre tu cuerpo. Sanidad sobre tus padres. Sobre Caterin. Ahora enviamos la palabra. Ya escríbenos. De donde nos estás conectado. Que país. Que nación. Que ciudad. Allí. Estamos conectados. Pues. Tiempo con Dios. Tiempo con Dios. El apóstol Pedro. Como hombre. Dijo. A quien iremos. A quien iremos. Señor. Si solo tu tienes palabra. De vida eterna. Vida literal. Vida espiritual. Y hasta vida natural. Literal. La vida que es Jesús. La palabra de Dios. Dice. Que esta mujer. Del capítulo 4. Del segunda de Reyes. El profeta le dijo. Pues bien. Ahora. Lo que. Lo que antes. Creías que no tenías. Ahora te es milagro. En el nombre de Jesús. Pues paga lo que tienes. Y vive de lo que queda. Tanto fue el milagro. Tanto fue la bendición. Que no solamente pagó. Que era bastante. Valía dos hijos de los suyos. Sino que también vivió. De eso. En el nombre de Jesús. Dios trae algo nuevo. Dios trae una sorpresa. De esas gloriosas. Sobre tu vida. Y declaramos. En el nombre de Jesús. Nos unimos. Y creemos la palabra de Dios. Cuando dice. Vivirás de ello. Vivirás de lo que quede. Aleluya. Tendrás paz. Tendrás bendición. Incluso de lo que quede. Que te pasa en medio de la tormenta. En el nombre de Jesús. Enviamos la palabra. Enviamos pues. Palabra de bendición. Oración. Miladis fuentes. Amén. Dice. Amén. Dios te bendiga. Edis. Yoriana. Yoriana. Ore por favor. Por mi salud. Mi nombre es Edi. Dios te bendiga. Edis. En el nombre de Jesús. La sangre de Jesucristo. Dice la escritura. Por su llaga. Fuimos nosotros curados. Eso quiere decir. Que el cuerpo del cristiano. No. No está autorizado. Para que la enfermedad. Este en él. Sino para que sea sano. En el nombre de Jesús. Por su llaga. Ya fuimos. Fuiste. Sanada. En el nombre de Jesús. Enviamos la palabra. De sanidad. Sana Espíritu Santo. A través. En este tiempo. Tú que trasciendes. Es el tiempo. Y la distancia. Rocinaba. Hay gente que ahora. Se desbordó esto. Pastor. Se desbordaron ahora. Los mensajes. Acá. No. Quizá no nos dé tiempo. De leerlos todos. Dice. Santo. Poderoso. Rey. Manuela. Dice. Kimberly. Dios le bendiga. Oración. Por un trabajo. En el nombre de Jesús. Mira. A Dios se le pide todo. Hay un hombre que clamó al Señor. Primera de Crónicas. Capítulo 4. Versículo 9. Versículo 10. Dice que un hombre llamado Javes. Clamó al Señor. Pero con insistencia. Allí. Constante. Y le pidió. No una cosa. Le pidió varias cosas. Le pidió todo al Señor. Le pidió. Yo quiero que me des bendición. Yo quiero que ensanche mi territorio. Yo quiero que me des seguridad. Yo quiero que me des tu presencia. Todo. Así que declaramos la palabra de Dios. Yo te pido que hagas conexión. Cuando este milagro se haga realidad en tu vida. Por un empleo nuevo. Algo maravilloso. Inconfundiblemente. Dios sobre tu vida. Rosy. Nava. En el nombre de Jesús. Seguimos pues orando. Todo aquel que se conecta. Dice aquí. Maruri. Oración para la familia. Maruri. Gasola. Que Dios me ayude en mi negocio. Y también por mi nuevo hijo que viene en camino. Gracias por esa bendición. Amén. Estamos orando por su bendición. Dios les bendiga a todos. Es tiempo de que te levantes. Y empieces a ver lo que Dios te ha dado. Porque afuera está el león rugiente. Pero dentro hay una botella de aceite. Esa botella de aceite. Es la unción del Espíritu Santo. Que enviamos ahora. En el nombre de Jesús. Sobre tu vida. No os dejaré huérfanos. Dijo el Señor. Os enviaré al Consolador. El Espíritu Santo. De verdad. Él los va a guiar en todo momento. Él estará con ustedes. Todo el tiempo. Hasta que Dios venga. Dijo Jesús. Hasta que yo venga. Dijo Jesús. Pues Él está con nosotros. ¿Qué tienes en tu casa? Dios. Hazte esa pregunta. Dios te hace esa pregunta. ¿Qué tienes en tu casa? Porque eso voy a usar. Para bendecirte. Aleluya. Tiempo con Dios. Tiempo con Dios. Oración por trabajo. Un hogar cristiano. Cuidado de un niño. Un niño cerca a los alrededores. Donde vivo. En Alexandria. Dice. En el nombre de Jesús. Enviamos pues palabras de bendición. Las puertas de Hades. No prevalecerán contra la iglesia. Vosotros. Ustedes. Nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Y a lo que es de Dios. El maligno no le toca. Aunque andes en valles de sombra de muerte. No temerán mal alguno. Porque yo. Dice el Señor. Estaré contigo. Donde quieras que vayas. Tu vara y tu callado. Me infundirán aliento. Y a esas mesas delante de mí. En presencia de mis angustiadores. Unge mi casa. Mi cabeza. Mi familia. Con aceite. Hasta rebosar. De alabanza. De gozo. De unción. Y de gloria. En el nombre de Jesús. Que tienes en tu casa. Mujer de Dios. Que tienes en tu casa. Hombre de Dios. Dios lo va a usar. Para bendecirte. Levántate en fe. Levántate en fe. Aleluya. Levántate en fe. Y usa lo que Dios. Y usa lo que Dios te ha dado. Las armas. Para la pelea. No son físicas. No son carnales. Son espirituales. Poderosas en Dios. La palabra de Dios. Que es una espada aguda. Que penetra los corazones. Que penetra las circunstancias. Es tiempo. De que pelees. Como una leona. Por los hijos. Que Dios te ha dado. Es tiempo. Que te levantes. Y observes. Y uses lo que Dios. Te ha dado. Para defender. Los sueños. Que una vez le pediste. Es al Señor. Aleluya. Dios me habla. Sobre ese empleo. Dice el Señor. Padre. Ahora Dios. Dios me dice. Esta. Creo que Nava. De apellido Nava. Que escribió. En el nombre de Jesús. Dios me dice. Que te diga. En esta hora. Que Él va a traer bendición. A tu vida. Pero que no olvides. Dice el Señor. No olvides. De donde. Te estoy sacando. Dice el Señor. No olvides. No menosprecies. Lo que te doy. Dice el Señor. Aleluya. Levántate. Y defiende. Ve a la presencia de Dios. Y como. Como una madre. Que ha parido. Sus hijos. Como un padre. Como un hombre. Una mujer. Que le ha costado. Lo que tiene. Defiéndelo. Con la presencia de Dios. Y con el aceite de la unción. Oración. Por trabajo. Por hogar. Dice aquí. Manuela. Enviamos la palabra. A todas las naciones. De Sudamérica. De Centroamérica. De Norteamérica. Europa. Asia. África. Oceanía. En todo el mundo. Tiempo con Dios. Unos confían en carros. Otros confían en caballos. Pero. Tú y yo. Confiamos. En ese Dios. Maravilloso. Ese Dios. Perdonador. Ese Dios. Que hace milagros. Hoy. Y siempre. Aleluya. Hoy estamos conectados acá. Cada martes. Tiempo con Dios. Orando. Padre. En el nombre de Jesús. Enviamos Señor. Oración. Dios mío. Clamamos a ti. Dice tu palabra. Tú nos dices. Y nos orientas a nosotros. Clama a mí. Y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas. Que tú no conoces. Ahora. En el nombre de Jesús. Enviamos una palabra. De bendición. De milagro. En el Dios. Es el mismo ayer. Es el mismo hoy. Lo seguirá siendo. Yo creo en el Dios de los milagros. Ahora. La unción. Y la botella de aceite. De tu casa. La enviamos ahora. Fe. 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 Por tu fe. Has sido sana. Por tu fe. Has sido restaurado. Tu matrimonio. Me habla Dios. De un matrimonio. En el nombre de Jesús. Por la fe. Ahora. Es restaurada. Tus finanzas. En el nombre de Jesús. Que se sepa. Y que tú sepas. Y reconozcas. Que ha sido Dios. Quien te ha respondido. En el nombre de Jesús. Que tienes en tu casa. Dios va a usar eso. Para bendecirte. Padre. En el nombre de Jesús. Ahora Dios mío. Elevamos oración. Nos unimos. Seguimos clamando. Delante de tu presencia. Desde las instalaciones. Señor. De FD Televisión. Nos humillamos. Delante de ti. Nos conectamos. Señor. Con tus hijos. Que están alrededor del mundo. Y conectados a través de esta señal. En los videos posteriores. A esta fecha. Señor. Enviamos una palabra. Tú trascientes. El tiempo. Y la distancia. Ahora. Milagros creativos. Señor. Milagros creativos. Sobre todo. Aquel. Que está. Conectado. En este tiempo. Contigo. Dios. Es un tiempo. De intimidad. Dios. Es un tiempo. De relación. Para escucharte. Y para que nos escuche. Te pedimos. Señor. Obra milagro. En las naciones. Obra milagro. En Washington. Obra milagro. En New York. Obra milagro. En Perú. En Chiclayo. Obra milagro. En Guayaquil. Obra milagros. En Caracas. Obra milagros. En Cali. En Bogotá. Obra milagros. Señor. En Argentina. En Chile. Obra milagro. En Bolivia. En Brasil. En Paraguay. En Uruguay. Señor. Obra milagros. En Sudamérica. En Centroamérica. Obra milagros. Señor. En Norteamérica. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dios los bendiga. Dice Priscila Ochoa. Dios los bendiga. Pido oración por todos los pastores de todas las denominaciones para que nos unamos. Hagamos ayunos. Vigilias. Porque estamos en crisis espiritual. A nivel. A nivel. Dice aquí. A nivel mundial. Pero primeramente orar por nuestro Ecuador. Y después de las demás naciones. Cristo viene pronto. Tan solo hay que ver las noticias de nuestro país y el resto del mundo. Concuerdo con usted amada. Cristo viene pronto. Cada uno. Agarrémonos del Señor. Cada uno. Clavemos a Dios. Dios ha preparado una botella de aceite. Dios ha preparado algo en tu casa. Busca en tu casa. Ush. Es tiempo de no estar mirando tanto lo que hay afuera. Ah, que a fulanito le hace falta esto. Ah, que a fulanito le hace falta esto. No. Es tiempo de mirar que tienes en tu casa. Aló. Es tiempo de mirar que te ha dado Dios en tu casa. Aló. Para que veas la gloria de Dios. Desde Jerusalén. Judea. Samaria. Y todo Israel. Hasta lo último de la tierra. Ese es el orden de Dios. Que tienes en tu casa. Mi casa y yo. Dijo Josué. Serviremos al Señor. Mi casa y yo. Amaremos a Dios. Aleluya. Él trae milagro. Oramos por eso. Dios lo bendiga. Dice. Rosy Navas. Iris del Rocío. Choyepe Chapiro. Dice. Pido oración porque acabo de ser operada de la vesícula. Tengo doce horas de haber salido de la clínica. En el nombre de Jesús. Ahora Padre Eterno. Trae tú la restauración celular. Trae tú Dios mío la sanidad. Tu mano ensangrentada pase por la vida de Iris. En el nombre de Jesús. Padre ahora Dios mío. Trae unción y gloria allí donde está Iris. Trae Dios mío. Trae sanidad. Señor. Tú usaste los médicos. Pues manifiesta aún tu gloria. La gloria sea para ti Señor. La honra sea para ti en esta hora. Edis. Glorjana. Dice. Por favor ore por mi sanidad completa. Mi nombre es Edis. En el nombre de Jesús. Ahora. Padre Eterno. La gloria de Dios descienda sobre Edis. Ahora enviamos la palabra Señor. Enviamos así como. Como Eliseo envió el subáculo. Y lo puso en la frente de aquel niño. Enviamos Señor tu palabra. Que es más cortante que espada de dos filos. Ahora. Y sana. Sana. Así como sanaste al leproso. Al paralítico. Así como sanaste Señor. A todo aquel que clamó a ti Señor. Muestra tu gloria una vez más. Para ti sea todo el honor. Alabanza y el poder Señor. A ti sea todo el crédito. Dios. Ni una gota de crédito sea para el hombre. Sino todo sea para ti. Dios eterno. Ahora. Dios mío. Restaura. Sana. Libertad. En el nombre de Jesús. Este es tiempo con Dios. Tiempo con Dios. Cada martes es la transmisión en vivo. Pero puedes seguirnos a través de las redes. FD Televisión. Guayaquil Ecuador. Tiempo con Dios. Busca de Dios. Conéctate con Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. FD Televisión. Marcando la diferencia. ¡Gracias!